Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Romina. Si sos nuevo o nueva te invito a que te suscribas al canal, que le des click a la campanita para no perderte ningún video. Hoy vamos a ver un haul de compras, estoy muy muy contenta y muy emocionada de poder compartir este haul de compras. Es una colección completa que viene con un kit y el nombre de la colección es Lidia. La dueña de este kit o digamos de todo el diseño atrás del kit es de Sueña y Crea Scrap. La siguen así, yo voy a dejar en la cajita de información acerca de todas sus redes sociales para que puedan conseguir esta colección si es que les interesa. La novedad es que es una colección fantástica porque es en Argentina, se consigue, viene en un precio excelente para mi gusto. Y bueno, les voy a contar un poquito, recién vieron los botoncitos que vienen con la colección en Composé, con la gráfica y con los dibujos que tiene esta colección. Viene con unas lentejuelas que es para usar con el shaker en forma de globo. Y fíjense que es un tamaño bastante grandecito, es casi del tamaño de mi mano, yo tengo una mano mediana para que se guíen. Y viene con todo el juego de lo que serían las maderitas MDF, tanto para hacer el shaker como los adornos. Viene un montón de cosas y por el precio vale la pena conseguirlo. Acá ven las figuras en MDF que vienen a tener, digamos, sigue la línea de lo que es la colección, las florcitas, los corazones. Y estas que particularmente son mis preferidas porque no vi este tipo de maderitas en otro lugar. Que viene ya, digamos, grabado la frase y por ahí podemos de alguna manera pintarla y la frase grabada se va a seguir notando. Les voy a mostrar un poquito estos papeles. Ella es de Villa Mercedes, San Luis, ahí se ven sus redes sociales. Estos papeles ya los vieron porque yo trabajé en esta colección, pero eran digitales y tenía muchísimas ganas de tenerlo en papel. Para que se den una idea, esos papeles son casi la medida de 12 pulgadas por 12 pulgadas. Me gustó más, particularmente a mí, esto es una cuestión de gusto, pero me gustó más el formato de 12 por 12 porque es como más grandecito para trabajar mejor. La colección es divina, los papeles son divinos, la gama de colores son divinas. La verdad es que me parece fantástico porque tiene básicos, aparte de tener básicos, tiene los papeles principales con los que se puede jugar. Como son estos papeles estampados, los de los globos. También van a ver que viene con tarjetitas estos papeles y con frases que podemos recortar. Y si no lo quieren usar en un álbum, tranquilamente lo pueden usar en una tarjeta y armar un proyecto súper sencillo, súper fácil. De hecho, a los papeles pueden cortarle los globos y usarlos también como recorte. La colección viene tanto impresa como digital. A mí me pareció muy muy bueno tener este tipo de elementos argentinos, sobre todo para poder apoyarnos como emprendedora. Su es divina, la verdad es que si tienen el placer de conocerla, es una genia. Síganla en sus redes sociales, abajo en la caja de información voy a dejar los links para que puedan acceder en el caso que les interese. También tiene un canal de YouTube y da tutoriales que me parecen fantásticos. Esta colección viene con Bellum, esos Bellum son en formato A3. Ahí voy a hacer la comparación de cómo se ven solos con ese fondo negro. Y ahora les voy a mostrar cómo quedan estos mismos papeles con un fondo blanco que se lucen mejor. Que incluso podemos hacer shaker porque no tiene una saturación de colores muy fuerte. Entonces si ponemos shaker adentro, pelotitas, lentejuelas, también van a resaltar. Y el composé queda bastante, bastante lindo. Este en particular es el que más me gustó, este último papel. También en la colección viene un regalito y acá se los voy a mostrar. Son unos mini tag que me encantó el tamaño. La verdad que me pareció fantástico el tamaño porque lo podemos usar en los álbumes, en Snape Mail o lo que ustedes desean. Y también viene con un botoncito. Espero que este video les guste, que puedan ver este tipo de material y que se animen a comprarlo para apoyar a Zoom. Me parece fantástico, tiene una colección nueva de Navidad. Así que esto es todo. El próximo lunes los espero para un video nuevo. Les mando un beso enorme. Chau chau. Chau.